Está Valentín Fletcher en la concentración del equipo brasileño. Aparentemente la información está hablando ahora de que habría participado de una fiesta. Neymar, Richarlison, y un periodista uruguayo. Una fiesta espectacular. Un periodista uruguayo. Que es de acá. Lo voy a presentar a Valentín Fletcher. Fue una fiesta espectacular. Con una buena grapamiel Vesubio. Bienvenido Valentín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Julio. Un saludo para vos, para todos los compañeros. Acompañados de la mejor Copa del Mundo. Con este fresquito que está acá en la sombra. En la zona de la Rambla de Montevideo. En la zona de Positos. Está divino para tomarse una grapamiel Vesubio. Lo estamos haciendo, obviamente. Y bueno, a ver, hay cosas que no se pueden decir. Obviamente que no se pueden aceptar de lo que estás diciendo. Pero lo que sí voy a decir es que yo anoche estuve tomándome algo acá en el hotel de la selección brasileña. Y bajaron modelos. Bajó una modelo de Only Fans. Una reconocida modelo de Only Fans. Bajó por el ascensor. Y bueno, varias modelos vi en la zona del hotel. No estoy diciendo nada. No estoy diciendo que haya pasado nada. Que haya habido una continuación de lo que sucedió en Brasil. Pero la verdad que no lo descarto. Yo no participé. Yo quiero decir algo. La verdad que hay dos. Hay un ala acá, por la derecha. Alberto Pérez y Valentín Fletcher. Que se retroalimentan entre ellos. Sí, sí. Aparte, ¿a cuál de los dos más zorros? Porque son zorros. Son zorros los dos. No estoy diciendo nada, pero lo dije. No, no, no. Son zorros. Pero zorros, zorros, zorros. De la peor caraña. Sí, totalmente. Ahí tengo que coincidir contigo. Totalmente. Pero aparte valía la pena lo que fue la fiesta en Brasil. Gracias, Alberto. Fue una sorprendida negrable lo que pasó allá en Brasil. Gracias. Con mucha música. Llego, reitero, a la producción hoy. Y Alberto Pérez estaba en un estado de éxtasis total y absoluto. Con la foto ya de la chica, muy bonita. Eran tres. En este caso Leticia Sojiro, te mostré. La genia, la influencia. No querés mandarle en cana para nada. No, no. Y bueno, pero si todo Brasil está hablando de ella. Increíble. Y a ella le encanta que hablen de ella. Porque ella era amiga de Vinicius en su momento. Intercambiaban que esto que el otro. Él la invitó a otras fiestas, a cumpleaños. Y ahora se enojó con la prensa. Está enojadísima con la prensa. Porque la prensa dice, pero he ido a pilas de fiestas con él. He compartido una cantidad de cosas. Hemos estado tranquilos, disfrutando de la vida. Y ahora está en mi país acá. Vino a jugar al partido. Y no me voy a juntar con él. En el condominio, donde Richard Leticia trajo una cantidad de bebida. Richard Leticia no se encajó de la bebida. Él trajo la bebida. En el caso de Neymar, fue el que trajo la picada. La picada. Y la música la puso el querido amigo... Vinicius. Vinicius, ahí está. Puso la música, ponía la música. Dice, pinchaba, pinchaba música. Llevaron una pequeña consola ahí, y pasaba música y pinchaba. La fiesta fue espectacular. Duró hasta las 10 de la mañana del otro día. ¿Cómo? Sí, sí. La chica dice que se tiraban a la piscina el otro día. La piscina dice que era una locura el condominio. Y Vinicius seguía así. Y bailaban, y bailaban. Seguía en la fiesta. Sigue, que esto que el otro está buenísimo. ¡Piscina! Y a su vez siguen en la selección. Están acá en Uruguay. Y van a jugar acá en Uruguay. ¿Cómo están ahí? ¿Cómo siguen en la selección? Y porque baños y masajes le hicieron. ¿Qué? Porque Leticia le hizo masajes. ¿Le hizo masajes? No, no, Alberto Tata. ¿Leticia le hizo masajes? No, no, no. Pero vení, ¿viste los ojos de Leticia? Ya los vi. ¿Viste los ojos de Leticia? Ya vi todo. Ya vi todo. Aparece un perfil que... Bueno, tenías que avisarle. Avisarle a Vinicius cómo son los ojos de Leticia porque no se los vio. Ese perfil, ese perfil que te gustó, ¿no? Que me metés a mí. Pero te preste preguntando. Que me metés a mí la historia que yo estoy retirado. Pero dice que ella venía para acá y justo no podía entrar al hotel, así que... Yo aclaro que lo más cerca que estuve de eso fue el sábado por la noche, donde después de comerme todo el sábado en cama también, muerto, me levanté y dije, bueno, voy a hacer 5 o 6 kilómetros caminando para probarme, para ver cómo estoy. Bueno, pasé por la puerta y de repente veo dos ómnibus y claro, viví 20, 30 personas afuera e inmediatamente me di cuenta que estaba Brasil. Claro, claro. Este Brasil, estos samba... Eso es lo más cerca que estuve de la fiesta, Alberto. Bueno, pero... Lo más cerca que estuve de la fiesta fue eso. Llamo a Richarlison, le mando un mensaje a Richarlison. Bueno, Fletcher, dejo el hambre y me voy con las ganas de comer. Con mucho gusto. Bien, decir que Alberto se quedó corto porque Leticia no estaba sola. Estaban Rebeca y Rita también. Claro, estaba Rita. Rebeca Ribeiro y Rita López. Rita López. A ver, Rebeca Ribeiro y Rita López. Rebeca, vamos a ver a Rebeca. Porque a Leticia fue la que vi. Leticia es fantástica. No, está Alberto, por favor. Alberto, por favor. Es una ídola. Sí, Valentín. Rebeca estuvo con Neymar y Rita López con Richarlison. Y estuvo la hermana de Neymar también la fiesta. Estuvo la hermana de Neymar. Acá está cerca mío el fotógrafo de la selección brasileña que me irá como diciendo que están hablando, que van nombrando a esta persona. Es una persona que seguramente la conoces, ¿no? Dios mío, yo la verdad. A ver, a ver, ¿esta quién es? Esa es Ribeiro. Es Rebeca. La increíble Rebeca Ribeiro. Nuevo capítulo del escándalo en la selección de Brasil. Soñado, soñado, soñado. El descargo de una de las influencers acusada de haber estado de fiesta con Neymar. Esto es con aceite de oliva. El clima está espeso en la selección brasileña luego del empate 1 a 1 ante Venezuela, jugador de local. La ola de silbidos y abucheos en la arena pantanal de Cuiabá, donde a Neymar le arrojaron pochoclos. Le dieron la cabeza, ¿viste la calentura que se agarró, no? Sí, cuando salió, sí. Y tuvo que defenderse, continuó con una supuesta fiesta en la que el delantero de Al-Gilal, Saudita, habría participado junto a Vinicius y Richarlison, una de las mujeres que fue involucrada en este evento social, hizo un fuerte descargo en sus redes sociales. Cabe recordar que Neymar viene de una polémica luego de que se filtró un video con dos mujeres en una discoteca a un mes de ser padre nuevamente. Fue en una fiesta de Barcelona. Oh, Dios mío, otra vez, no, ahora este va a la misma prisión que está Daniel Alves ahora. Dice, fue en una fiesta en Barcelona antes de regresar a Saudi Arabia tras la doble fecha de eliminatorias en septiembre y generó un nuevo cortocircuito con su pareja Bruna Biancardi. Dice, en este caso la que se expresó fue Rebeca Ribeiro, quien fue apuntada luego de la foto que subió en su cuenta de Twitter junto a Neymar en la que escribió, Otro día cualquiera con mi hermano Neymar. Tomá pa' vos. La imagen fue publicada el día posterior al empate con la Vinotinto y se vinculó a la versión de la fiesta en la que habrían participado las figuras de la verde amarela. Yo digo, todo esto habla claramente de por qué Neymar no fue el sustituto de Cristiano y Messi, ¿no? Exactamente, él fue el que se sepultó. Se sepultó. Él es arquitecto de su propio estilo, con las condiciones que tiene. Totalmente, totalmente. Lo que pasa es que los otros dos son dos ejemplos de vida profesional, tanto Cristiano como Messi. Absolutamente. La verdad. Ahora, ya la vi, esta historia ya la vi. Toda la fiesta esta, el lío en la selección brasileña, viene Neymar, mañana noche la rompe, juega. Y esto termina con la gente embromando. Y bueno, que hagan tres o cuatro fiestas más, porque si va a jugar de esta manera. Ya esta historia, esta película, ya la vi, ya la vi. Bueno, voy contigo, Valentín. Bien, bueno, acá mirá, te cuento, toda la gente de seguridad de la selección brasileña, de la Confederación Brasileña, están en este momento sumando bachados por la gente que se está acercando al hotel y porque en un rato la delegación de Brasil, los jugadores, van a salir porque a las cuatro tienen previsto ir al estadio centenario para hacer el reconocimiento de algún movimiento. Pero bueno, en lo que será el último ya trabajo que tendrá el técnico Fernando Diniz con la selección, que bueno, el técnico que es el mismo técnico de Fluminense que dirige a Brasil en estos partidos de eliminatoria. Dos contratos interesantes, ¿no? Dirigir a Fluminense, que está en la final de la Copa Libertadores. Y dirigir a la selección brasileña en este momento. Son dos contratitos, nada despreciable, ¿no? Sin duda, no hay lugar a dudas. Sí, a ver, en Brasil se especula mucho con el hecho de que Ancelotti tiene un acuerdo con la Confederación Brasileña para cuando termine su contrato con Real Madrid ser el técnico de la selección en 2024, pero Ancelotti lo niega a eso. Igual en Brasil están muy seguros con eso, así que bueno, deja lugar a la especulación de que Diniz esté de forma interina, entre comillas, seguro cobrando muy bien, pero hasta 2024 y que ahí llegaría Ancelotti a la selección de Brasil. ¿Quién fue el buchón de la fiesta esta? Fue Leticia Sogiro, que fue la que estuvo con Vinicius. Ella fue la que en redes sociales encontró un audio de WhatsApp que era de ella, donde ella aceptaba un poco lo que había pasado. Sí, y hubo un periodista también que obviamente también trabajó. Sí, bueno, pero eso, a ver, el periodista no puede saber si alguien de adentro no chimenta. Ah, pues son amigos también, Julio, pueden disfrutar de una fiesta de esas, amigos, hasta las 7, las 8 de la 10 de la mañana, en la piscina, está todo bien. No me vas a reír, Alberto, no me vas a reír. Ordoñez, cuando miro el programa de la noche por la televisión, el que hacemos en Canal 5, y lo veo a Ordoñez agarrándose la cabeza, me hace reír, me hace reír, porque la verdad que es una cosa algo dantesca. La gente me dice, ¿cómo aguanta? O sea, en la calle me para, ¿cómo aguanta? ¿Cómo te aguantamos nosotros a vos también? ¿Y cómo te aguantamos a vos también? Porque te pones duro con algunos temas cuando a veces se pones al lado con algunos temas. Hay que decirle, le digo a la gente, le digo a la gente que no nos ve, te pones complicado con algunos temas. Yo te quiero igual, ¿eh? Vos, Daniel, ¿cuándo ibas a imaginar que vas a estar en la situación de esta? No, 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 no imaginé nunca porque, a ver, no me dio nunca para pensar que iba a estar en un circo. No tengo espíritu de león de circo, tengo espíritu, cuando juego al fútbol era medio león en la cancha, pero de león de circo no tengo mucho, ¿viste? Pero igual me... ¿Sos el león? Sí, el león de la metro tampoco, el león del circo. Pero te divertís y la pasás bien, y vas a ver que en tus últimos años de tu vida, ¿qué juegas? ¿Cómo es el cuento ese? Vení, el cuento ese del circo, que estaba el domador con el león, y el tipo estaba dentro del león. Sí, no me acuerdo el cuento, pero es cierto que había un tipo disfrazado de león. Claro, había un tipo que estaba disfrazado de león, y el león se le venía arriba y la gente bramaba, ¿viste? Todo el mundo quiere que en determinado momento el león le muera. Que se le iba a comer, seguro. La gente quiere que lo avance al domador, ¿viste? Que en determinado momento sale, el tipo se siente adentro de león, ¿viste? ¿Vos seguís con el latigazo que se iba haciendo de león? No, y yo valoro lo que vos decís, que en los últimos años de mi vida, lo que te voy a extrañar cuando te mueras. Lo que te voy a extrañar cuando te mueras, te juro, te juro que me retiro, me retiro, me retiro. Cuando sigo con Valentín, tenemos avisos para pasar, y tenemos que charlar de nacional, y hablar un poquito. Bueno, dale contigo Valentín. Bien, bueno, te digo lo que es el probable de Brasil para enfrentar mañana a Uruguay, con tres variantes con respecto al equipo que empató ante Venezuela 1 a 1. Ederson va a ser el arquero, Jean Couto ingresará en el lateral derecho, lo hizo ya en el segundo tiempo del partido ante Venezuela, por Danilo que se lesionó, una lesión muscular, que incluso lo pone en duda, al menos, de la doble fecha de noviembre que tendrá la selección de Brasil. Los agueros eran Marquinhos y Gabriel Magaláez, y en el lateral derecho estará Carlos Augusto, en lugar de Guilherme Arana, ha tenido Brasil un tema importante con los laterales. No tiene laterales como ha tenido históricamente Brasil, ¿no? Pero no solo eso, en esta, desde que el técnico dio la convocatoria, se le lesionaron cuatro laterales a Brasil, Renan Lodi, Panderson, Caio Enrique y Danilo, se lesionaron cuatro laterales, entonces los laterales que llamó hoy, los que van a ser titulares, no estaban ni cerca de estar previstos para la selección de Brasil, así que por ese lado también están dando un poco de ventaja, pero bueno, después hay que cuidarse obviamente de los de arriba, sigo con el equipo, en la mitad de la cancha, Bruno Vimarãez con Casemiro, Neymar, más adelante, por derecha estará Rodrigo, por izquierda Vinicius, y de punta está la otra variante, ingresa Gabriel Jesús, en lugar de Richarlison, que fue titular en el último partido, pero Brasil también tiene un tema, y es que los centros delanteros de Brasil no anotan goles en la selección desde el Mundial de Diciembre, en Qatar 2022, hace casi un año que un centro delantero de Brasil no anota un gol para la selección, sino que todos los goles han sido anotados por defensores, volantes, pero hay preocupación en ese sentido por la falta de gol que tienen los delanteros de Brasil. Casemiro también terminó con algo sentido del tobillo, pero se presume que va a estarlo. Sí, yo te digo algo, Richarlison es de los delanteros brasileños que nunca me gustó, pero ni siquiera un poquitito, tampoco es un monstruo Gabriel Jesús, pero para mí es más que Richarlison. Sí, totalmente de acuerdo, igual yo creo que Uruguay tiene todo para ganarle a Brasil mañana. ¿Qué iba a decir eso? No es el momento justo. Parece que se va a hacer historia. No es el momento, Julio, no es el momento de ganarle. No hay que esperar más. Es el momento, adecuado, Julio, para darle el pie. No llegan en el mejor momento futbolístico ni Rodrigo ni Vinicius. Obviamente los veo todos los partidos. Tanto Rodrigo no está haciendo goles en el Madrid, lo banca Ancelotti, pero ha perdido la titularidad incluso. Mañana es de los pocos partidos que Brasil se motiva. De los pocos partidos que Brasil realmente se motiva porque Brasil juega reglamento, la eliminatoria la juega reglamento. Es verdad también. Hay dos partidos que juegan de forma diferente, con Argentina y con Uruguay. Más con Argentina, pero también con Uruguay. Y después empata con Venezuela. No tengo dudas. Pero le puede pasar que empate con Venezuela. Bueno, yo hubiese preferido que le hubiese metido tres goles a Venezuela. Yo también. Y hubiese venido a jugar el partido con Uruguay y no que haya empatado con Venezuela y tenga que venir a jugar ahora con Uruguay bajo la crítica escandalosa y estrepitosa que hay en Brasil. Total. Con referencia a este equipo que no dio la talla. Ahora llega a ganar Uruguay mañana, te encargas vos de bancar a Flecher y a... ¡Oh! Devuelve el amor por Bielsa. El tema de laterales, que decíamos. El tema de Casimiro, que no está 100%. Me parece que Brasil no viene rindiendo bien. No sé. Vinicius y Rodrigo, que no andan en su mejor momento. Neymar, que viene de una fiesta. Y Gabriel Jesús, que no es nada del otro mundo. Pero es Brasil. Pero es Brasil. ¿Algo más, Valentín? Bien, no. Decirte que en este momento ya la seguridad de Brasil liberó toda la zona central, desde la puerta del hotel hasta el ómnibus. La gente quedó hacia los costados. Yo quedé preso ante unas vallas, pero solo de este lado. Hay dos colegas brasileños acá que están saliendo en vivo para Globo. Estoy yo ahora en caso de prensa. No hay más prensa en este lugar. Pero ya se está preparando todo para la salida de los jugadores. Hay que ver si se adelanta un poco esa salida. Y bueno, veremos ahí. Estamos igualmente en contacto por interno, por cualquier novedad de lo que pueda surgir acá en el hotel de Brasil. Bueno, quedate ahí cerca de los ómnibus. Le preguntás a Neymar a ver si es cierto lo de la fiesta o no. Que te tire por lo menos dos o tres frases. Y te sumo una, porque lo que se comenta también en Brasil es que en el último entrenamiento que tuvieron con el equipo en Brasil, Neymar se peleó con el presidente de la Confederación, lo amenazó con no viajar a Montevideo, justamente por el ataque que recibió de la hinchada, que le tiraron pop, después le tiraron la bolsa entera de pop por la cabeza. Quedó re quemado. Y bueno, dicen en Brasil que hubo también una discusión ahí entre Neymar y el presidente de la Confederación, donde amenazó al jugador en no viajar a Montevideo. Bueno, lamentablemente viajó. Así que vamos a tener que enfrentarlo mañana. Muy bien, bueno, cualquier novedad. Cualquier novedad, estamos contigo, Valentín. Dale, ahí estaba nuestro compañero Valentín Fecher, directamente desde la concentración del equipo brasileño. ¡Qué punto de vista! ¡Qué punto de vista! ¡Qué punto de vista! ¡Gracias! 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 ¡Mamá! 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 ¡Rodrigo! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!